Estamos en los tiempos finales, ¿sí o no? Estamos en los tiempos finales Y mucha gente se da cuenta de todo lo que está pasando Pero no quieren arrepentirse, hermano Temprano le decía que hay gente que conoce lo bueno Y sigue haciéndolo mal Aún estando dentro del Evangelio Y le digo algo con todo mi corazón Dios ha tenido misericordia Hasta el día de hoy Pero esa misericordia un día se le va a acabar, hermano Se va a terminar esa misericordia Y cuando ustedes estudiamos la Biblia Nos damos cuenta que por el momento Jesús Está intercediendo por toda la humanidad De día y de noche, dice Romanos 8 4, hermanos Pero va a llegar el día Pero va a llegar el día En la cual Jesús Ya no va a interceder por usted Ya no va a interceder por mí Entonces Él se va a encargar De juzgar conforme lo que usted hizo en esta tierra Se hizo lo bueno Vamos para arriba Se hizo lo malo Vamos para abajo, hermano Póngase de pie Vamos a escuchar palabra de Dios Y si usted no quiere escuchar palabra Si quiere agarre papel Tápese los oídos Tápese las dos orejas Oídos Y si quiere no No escuche palabra, hermano Esto no es obligado Esto es voluntario Esto es voluntario Pero eso sí dice Jesús Aquel al que más sabe Y no lo pone por obra Más azotes Recibirá en aquel día Por rebelde, hermano Vamos a la Biblia rápidamente, hermano El Evangelio de Mateo Dios bendiga a los pastores Con cada uno de los miembros Que hoy se hicieron presentes Gracias a la actividad A todos los solistas, cantantes A los hermanos de la agrupación Una vez más A los hermanos de la agrupación Una vez más Que Dios los bendiga Y gracias, hermano, por ese sonido Gracias Gracias Siempre he dicho, hermano Que cuando ustedes canten Canten ustedes O cante algún solista No, no, no No le bajen volumen Sean parejos Así como afina su sonido Para cuando ustedes cantan Así también afinen el sonido Para cuando otro cante Para que así todos parejos Porque esto no es competencia, hermano Esto es poder de Dios, hermano Iglesia, amada Vaya Vamos a la Biblia Evangelio de Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Evangelio de Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Ahí hay un mensaje, hermano Que cuando yo lo estudio Cuando yo lo predico Hermano Me pone a temblar ¿Sabe por qué? Porque si yo no guardo Esta palabra De balde Estoy parado en estos lugares Si yo no guardo Esta palabra De balde Que sea conocido A nivel mundial En las redes sociales Está oyendo, hermano Vamos a la Biblia Evangelio de Mateo Capítulo 7 Versículo 21 Y leemos la palabra Honrando a las tres divinas personas Que es el Padre Que es el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y dice así No todo El que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino El que hace La voluntad de quien De mi Padre ¿Quién es su Padre? ¿Quién es su Padre? Jesús Amén Gloria a Dios Pues Oiga lo que sigue diciendo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Dice el 22 Muchos ¿Por qué muchos? Porque son muchos Los llamados Y poquitos Serán los escogidos En aquel día Muchos Me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos Fuera demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Chequen Chequen esto hermano Las personas Que están hablando aquí No son cualquier personas Son personas Usadas por Dios Porque no cualquiera Profetiza No cualquiera San enfermos No cualquiera Hace milagros De parte de Dios Porque Dios No usa cualquier peludo A cualquier Sancochado hermano Dios va a usar A un vaso sucio Para que su poder Se glorifique En esta tierra Dice el 23 Entonces Les declararé Nunca Os conocí Apartados De mi Hacedores De mi Maldad Siéntese Quiero usar esta palabra El apóstol Pablo Le dice a los romanos Estas palabras A los judíos Y el apóstol Pablo Le dice a los judíos A los romanos Le dice Tú que predicas Predícate a ti mismo Tú que enseñas Enséñate a ti mismo Tú que le dices a la gente Que deje de estar robando Deja de robar Tú también Tú que le dices Al hermano A la hermana Que deje de estar adulterando Deje de estar adulterando Tú también Porque algunos son buenos Para reprender hermano Pero cuando los reprenden A ellos Se ponen trompudos Se ponen del color De esa vejiga Miren Rojos Puro camarón Hermano Entre el aceite Rojos Se ponen los ingratos Y aquí hay que ser parejo Hermano Así como corregir Así también Cuando nos corrigen A nosotros Hay que aceptar La corrección Por eso el apóstol Pablo dijo Exhortados Los unos A los otros Y llorar Los unos Por los otros Así que cuando Alguien lo corrige De parte de Dios Lo corrige De parte de Dios Reciba el consejo Porque Dios Al hijo el que ama A ese corrige Como el padre Al hijo el que quiere El padre que yo tengo No es un padre Alcahuete Como usted Alcahuete En la casa Hay padres Que en la casa Son alcahuetes Si o no Si Digo hay padres No digo son todos Hay padres O hay madres Que son alcahuetes Alcahuetean el pecado Del hijo Alcahuetean el pecado De la hija Pero el padre Que yo tengo Ese no es Alcahuete hermano Y algo que le Voy a decir Hoy en este momento Es que en aquel día Al cielo No vamos a entrar Por cuello Al cielo No vamos a entrar Por cuello un día Al cielo Vamos a entrar Porque hicimos La voluntad De Dios En esta tierra El juez O el abogado Se vende Si usted le dan Su billetillo Le apacha el clavo Y pam Pararán Pam Aunque usted Haga batado Aunque usted Haga batado Haga violado Haga robado Haga secuestrado Le apacha el clavo Porque Porque el billete Con el billete Bailó el mono Si o no Pero allá arriba Ese juez No se vende Hermano El es cabal El es justo El no va a decir Ah hermano Marlo Ah es que vos Fuiste un predicador En la tierra Y la gente Te escuchaba La gente Se quedaba Asombrado Aunque hay gente Se queda asombrado Con la palabra Y hay gente Que no le gusta Digo que me importa A mi lo que Me interesa Es que con 4 o 5 personas Que reciban la palabra Es más que suficiente Hermano Es más que suficiente Con uno que reconozca Sus pecados Y se aparte Es más que suficiente Esa es la mira Esa es mi mentalidad Que Dios ha puesto A mi corazón Con uno que se arrepienta Con uno que reciba La palabra Con uno que reciba La palabra Es más que suficiente Porque hemos entendido Que en aquel día Donde más gente Va a ver Con conocimiento De la palabra Es en el infierno No cree usted Que solo el brujo Va a estar ahí ardiendo En el infierno No No cree usted Que solo el homosexual Va a estar hirviendo En el infierno No cree usted Que solo el afeminado El borracho El que tenía dos mujeres Va a estar hirviendo En el infierno No Van a haber cristianos Evangélicos Que fueron Usados En esta tierra Lo que dice la Biblia Fueron Reconocidos A nivel mundial Yo te voy a decir algo Cuando Dios Te levanta Cuando Dios Te haga Escucha bien Te haga tierra deseable Cuando Dios Te haga famoso A nivel mundial Tranquilo Mi hermano Tranquila Mi hermana La fama Es buena Si o no Jesús Tenía fama Jesús Tenía fama Tenía fama Pero sabe Que decía Cuando él Hacía un milagro Que decía Jesús No le digan A nadie Pero por más Que Jesús Decía Cállese No hagan Buya Dice la Biblia Hermano La fama De Jesús Se expandía Sobre toda La tierra La gente Corría A él Para ver Su milagro La gente Corría A Jesús Para recibir Su sanidad Su sanidad Pero aún así Jesús Hermano Era tan humilde Hermano Humilde Hermano Que esa humildad No se ve En cualquier persona En cualquier persona Hoy se ve Una humildad En la gente Pero una humildad De apariencia Va pastor Hay gente Que aparenta Ser humilde Si o no Si Hasta para hablar Son mi hermano Bien humilde Dile bendiga Hermano Dile bendiga Mi hermano Pura mielita Hablan los ingratos Dígales algo Dígales algo Reprendalos Llámale la atención Restréguenle Sus pecados En su cara Dígales Sus verdades En su cara Son los primeros Que se molesta Son los primeros Que relincha Pero oiga lo que Le voy a decir Con esa apariencia Que usted tiene Con la apariencia Que nosotros Tenemos en esta tierra Podemos engañar Al pastor Tomás Usted puede engañar A las cámaras Pero al que nunca Vamos a engañar Con esa apariencia Se llama Jesús De Nazaret Porque nunca Nunca se deja llevar Por la apariencia De los hombres Alabado sea Dios No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad De mi Padre Que estamos Cielos Cuando usted Estudia estos versículos Hermano Esto es Como una brasa Caliente En la mano Mire pues Yo puedo Predicarle a usted Usted puede Recibir La palabra Yo le puedo Predicar De veras Hermano Yo le puedo Predicar a usted Pero también Puedo hacer Cosas malas Que tal vez Usted no las conoce No las Y eso es lo que Está pasando Hoy en día Con muchos cristianos Canta Predica Toca un instrumento Aparentando Hermano Lo que no es Cuando en sí Dios conoce El corazón Y la vida De esta gente Que ellos Están engañando A sí mismos Y están engañando A la gente Porque a Dios Jamás lo van a engañar Por eso Jesucristo No se equivocó Cuando dijo No temáis Al que mata El cuerpo Hablando Del hombre No temáis Al que mata El cuerpo Si no Más bien Temed Aquel Que puede Matar Tu cuerpo Y tu alma La puede Mandar Al infierno Su nombre Se llama Jesús De Nazaret A ese Hay que temerle Dijo Cristo Jesús Hay gente Que se esconde Hermano Del pastor Se esconde Del hermano Se esconde Del líder Se esconde Hermano De los diáconos A escondidas En sus pecados Para que nadie Los ve Y ahí están Cuando miren Que viene El hermano Se esconde Puro Adán Y Eva Después de que Pecaron Dice que Se escondieron Y como Dios ya Los conocía Dice que Dijo Adán Eva Donde están Yo ya sabía Donde estaban Escondidos Donde estaban Escondidos Yo ya sabía Hermano Así hace Mucha gente Hoy en día Y le digo Algo Le traigo Una buena Noticia Porque Las palabras Son buenas Nuevas Desarrollan La salvación Mire Lea conmigo Lo que dice Romanos Bendito sea Dios Romanos 11 29 Vamos a ver Lo que dice La Biblia Romanos Capítulo 11 11 Versículo 29 Vamos rápidamente Hermano Busquemos ese Versículo Lea su Biblia Usted también No sea Huevón Agarre su Biblia Lea su Biblia También No es eso Que solo Cuando sube Arriba Trae su Biblia No Allá abajo También agarre su Biblia Lea su Biblia Lea su Biblia Hermano Por favor Todavía no es Rey usted Para que esté Ahí sentadote Ahí puro Puro rey Ahí No quiere leer su Biblia Lea su Biblia Hermano Romanos 11 29 Ya lo tiene Va Mire lo que dice La Biblia Romanos 11 29 Dice Porque Irrevocable Son que Los dones Y los dones Y los talentos Hermano Es lo mismo Los ministerios Aún El llamado Que Dios Te hizo un día Ahí está Lea lo que Sigue diciendo Porque Irrevocable Son los dones Y el llamamiento De Dios Mire para acá Lo que Dios te dio Él ya nunca Te lo va a quitar Dios no es igual Como aquel novio Dios no es igual Como aquel novio De la muchacha Va que le dice El novio Mi amor Mira Te voy a regalar Un tu anillo Para que Ya estemos ya Como quien dice Comprometidos De que un día Nos vamos a casar Te voy a poner tu anillo Le pones tu anillo Hermano De repente Hubo un problemita Por ahí Y de repente El novio La novia Dijo pues ya no Ya no quiero nada La novia Dijo pues ya no Ya no quiero nada Como vos Y el novio Bien bravo Dice bueno Entonces dame mi anillo Pues Le bates Cara Ya molesta Hermano La novia Ni mo se lo tira encima Pero cuando Dios Te da algo Él ya nunca Te lo quita Hermano Él ya nunca Te lo quita Dice Él en su palabra Abra Que él un día Vino a la tierra Eso lo dice Pablo A los hechos Dice que un día Jesús Vino a la tierra Hermano Y después Oiga Empezó a darle Dones y talentos Y ministerios A los hombres Después Vamos para arriba Otra vez Se los vino A repartir Conforme a la capacidad De ellos Para que ellos Lo trabajaran Y ganaran almas Y para que fueran De bendición En esta tierra Hermano Pero lo que Él te dio Ya no te lo va a quitar Si Dios Te dio un talento Escucha pues Te dio un talento Ajá Te dio un talento Por ejemplo De un don De sanidad Él ya no Te lo va a quitar Ya no te lo va a quitar Aunque tú Ya tengas El diablo Enseñado En la nuca Él ya nunca Te lo va a quitar Si Aunque tú Te prostituyas Y mire Oiga Voy a tocar Este tema Cuando yo toco Este tema Hay gente Que cuando a veces Me invitan Ya ni la ofrenda Me dan Pero si estás Cobrando Lo siento Mucho Lo siento Mucho Mire pues Si yo encontrara En la Biblia Un versículo Donde diga Que cuando Jesús Sanó a un ciego Le dijo al ciego Ciego Choco Mira Te voy a cobrar Cinco mil Y te voy a hacer Que mires En que encontró Este versículo En la Biblia Que diga Miramos Lázaro Te voy a devolver La vida Y me vas a dar Cincuenta mil Porque mira Vos sabes Que la vida Yo soy la vida Yo soy la vida El que soy el camino La verdad y la vida Y mira Te voy a dar la vida Pero eso sí No le dijo a Marta Y a María María Mira si me das tanto Yo voy a hacer Que tu hermano Se levante de esa tumba ¿Verdad que no dice así hermano? Jesucristo solo dijo Lázaro Sal fuera Y salió Lázaro Hermano Pura momia Con vida ¿Cuánto vale la vida Hermano? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cien mil? ¿Doscientos mil? ¿Quinientos mil? ¿Un millón? ¿Cuánto vale la vida? La vida no tiene precio Sino únicamente El precio De la sangre De Cristo Jesús Que fue derramada Un día No solamente Por Lázaro Sino por toda La humanidad De esta tierra Pero Jesucristo Nunca dijo Mira te voy a cobrar Tanto No No Mada un día No solamente Por Lázaro Sino por toda La humanidad De esta tierra Pero Jesucristo Nunca dijo Mira te voy a cobrar Tanto No No Jesús siempre Recibía las ofrendas Claro que sí Y como Jesús Recibía las ofrendas Tuvo que buscar Alguien Que se hiciera Cargo de las ofrendas Y ese alguien Era Judas Iscariote Yo cuando voy a predicar Me regala mis tres mil Cuatro mil Yo contento hermano Y digo yo Señor Gracias Yo no era digno De esto papá Tú sabes Que nunca lo cobré Pero Tú me lo diste Le pusiste en el corazón A mis hermanos Gracias Bendícenos papá Bendícenos No era digno No era digno padre Yo me acuerdo Que antes Cuando iba a trabajar En una finca Hermano Cuánto cobraba yo Cincuenta Méndigos Quexales Oiga lo que le estoy diciendo Trescientos Quexales A la semana Hermano No era nada No era nada Pero ahí estaba Contento hermano Hoy que recibo Las bendiciones De parte de Dios Digo Señor Gracias Porque no era digno Pero hoy por tu misericordia Puedo decir Que soy digno De las bendiciones Que tú me estás dando Y aquí en esta tierra Lo voy a disfrutar Y si me porto bien Y hago tu voluntad En aquel día también Voy a gozar Allá arriba Porque muchos Van a gozar En esta tierra Van a disfrutar En esta tierra Pero allá arriba No tienen nada Ni su nombre Está allá arriba Mucho menos Que tengan una morada Hermano ¿Alguien ha llegado Ahora por usted Y le ha cobrado? ¿Ah? ¿No? Hay unos que se cobran Mire dice Si se sana Le voy a cobrar Tres mil Y Ah que bueno hermano Si se sana Dice Le voy a cobrar Cinco mil Y si queda Medio atarantado Dos mil quinientos Hermano por favor Venga por favor hermano Lo necesitamos aquí Fíjese que mi tío Se endemonió Todo por andar De pícaros Se endemonió hermano Porque la gente Que se endemonía Por andar de rebeldes Por andar de cabros Le dan lugar al diablo Solo el diablo Los agarra Le pega una buena Sarandía Una buena revolcada Hermano Hermano Venga Será que puede venir Hay un endemoniado Y como Dios Lo usa usted Para liberación Para liberar A los endemoniados Venga Lo necesitamos aquí En la aldea El tesoro Está bueno mi hermana Pero fíjese Que esa calle Está bien Toda chipustuda Está esa calle Igual que su corazón Toda chipustuda Llena de hoyos Toda torcida Igual que usted también Y por lo menos Ahí está caro Usted peor Ahorita Mire usted Por la guerra Ya la gasolina Ya subió Antes estaba A treinta Al galón Hoy está a cincuenta Y que importa Que suba la gasolina Que importa Que suba el gas Lo importante Es que Dios Es el dueño Del oro Y de la plata Y yo sé Quien me ha llamado Y el que me ha llamado Él suplirá Todas mis necesidades Alabado sea Dios Y no me avergüenzo Decir esto hermano No me avergüenzo Decir esto Dios bendiga Nuestra hermana Ana González Tiene una voz preciosa Dios le bendiga hermano Esa voz Dios se la ha dado Pero esa voz Que Dios le ha dado No haga negocio Con esa voz Que Dios le ha dado Tan preciosa Y se lo digo Así con todo mi corazón La amo En el amor de Jesús Nunca predicamos Por envidia No hermano Predicamos Porque somos De la misma milicia Y vamos En el mismo camino Y queremos Que todos un día Entremos con la frente En alto En el reino De los cielos No es envidia Gloria a Dios Si usted canta bonito Gloria a Dios Si tiene un bonito Grupo de alabanza La gloria sea para Dios Hace unos días Me dieron un mensaje Hay siete grupos Que están descartados De Dios Y no son cualquier grupo Y pronto usted va a recibir esto Va a recibir esta noticia También En vivo Y a color Y a todo Porque muchos Están abusando De lo que Dios les ha dado Fíjense que yo Mi hermano Yo he tenido La dicha esta Hay gente Que a veces Yo estoy sentado Hay mis hijitas De repente hermano Llega gente Y eso se habla Por Dios Hermano Llega gente Y dice Hermano Tenga Tómese una su coca Bueno yo no tomo coca Desde hoy Yo no tomo coca ¿Hace mal si o no? Hace mal Tenga hermano Para una su agüita Tenga hermano Y cuando dicen Para una su agüita No cree usted Que sin que o que sal Hermano No Hay gente que a veces Se despoja de una ofrenda Grande hermano Y todavía dice Hermano Tómese una su agüita Tenga para que se tome Una agüita Con los hermanos Que lo acompañen Gloria a Dios Gloria a Dios Y por eso le digo Un día Quiero entrar Al reino celestial Con la frente en alto Y quiero un día Que el Señor me diga Siervo Fiel Y bueno Y lo poquito Me fuiste fiel En lo mucho Te voy a poner Entra al gozo De tu Señor Pero aquellos Que no hicieron La voluntad de Dios Entonces van a escuchar Lo que está En el 723 Apartado de mí Porque no los conozco Eso va a ser triste Lamentable Ahí va a ser El lloro Y el crujir De dientes Si Dios te dio Un talento Dale gloria A Dios Antes no podías Hacer nada Ni hacer comida Mi hermano Yo conozco hermanitas Que no podían Pero ni hacer comida Hermano Ni hacer un huevo Revuelto Podían Hoy saben cantar Con pista Algunos hasta Con pisto También Y por esa causa Muchos se olvidan Pero yo te voy a decir Algo con todo mi corazón Cuando Dios te dio Ese talento Esa voz Ese ministerio Él nunca te cobró Al contrario De la basura De lo vil Y despreciado Vil Es basura De lo vil Y despreciado Dios te levantó Te limpió Te purificó Y dijo Mi siervo Eres tú Y puso su espíritu santo Empezó a usarte Empezó a respaldarte Pero conforme tiempo Empezaste a abusar De la confianza de Dios Hoy estás mal Estás torcido Delante de Dios Algunos empezaron Cantando Alabanza para Dios Hoy están cantando Música mundana Deje de estar Corrompiendo Lo que el Señor Le ha dado Cántale a Dios No le cante al hombre No le cante al animal No le cante Cántale al diablo Cántale a Dios Vivan Vivan las mujeres Vivan las mujeres Que viva Cristo hermano Que viva Cristo Las mujeres viven Por Cristo hermano Ahí estás Dios te usa para orar Y sanar a los enfermos No cobres No cobres No cobres No hagas negocio Con lo que Dios Te ha dado Haz las cosas De fe Haz las cosas Como dice Mateo Capítulo 10 Versículo 8 De gracia recibiste De gracia Hay que dar Le damos ese versículo Porque hay gente Que tengo que leer La palabra Para ver si así Entiende alguno Hermano Mira lo que dice Mateo Mateo capítulo 10 Versículo 8 Bendito sea el nombre De Dios Mira lo que dice hermano Hay mucho viento aquí Muy bien Mateo capítulo 10 Versículo 8 Mira lo que dice la Biblia Sanar enfermos Limpiar leprosos Resucitar muertos Que más Echar fuera demonios Que más De gracia recibiste De gracia hay que dar Porque el obrero Digno de su salario Fíjese que hay otra cosa Hermano Muchos hoy en día Están empezando A cobrar ¿Sabe por qué? Porque a veces Los invitan Y no les dan nada ¿Está oyendo hermano o no? Hay mucha gente Y si usted es uno de ellos Que ha invitado A un siervo A cantar A predicar O a cantar Con pistas Y no le ha dado nada Preocúpese Porque usted es un candidato Para el infierno también Primera de Corintios Señor dice Que los injustos No van para el cielo Van para el infierno Jaja ¿Cómo la ve? Y por esa causa Por aquellos injustos Que a veces Invitan a los siervos Y a veces No le dan nada Todo esto dice No está duro Está duro Si está duro Pero tranquilo Después de la tormenta Viene la bendición Hermano Después del proceso Viene la bendición Y cuando viene la bendición De parte de Dios Uno quisiera hermano Tener hasta cinco o seis manos Para recibir la bendición De parte de Dios Pero muchos No quieren pasar eso Imagínense Viene un grupo hermano Un grupo de alabanza Usado por Dios ¿A quién no le va a poner Dios en el corazón Regalar esos doce mil Quince mil Hasta veinte mil ¿Quién sabe qué hermano? Si el dinero no está En el cielo El dinero está aquí En la tierra Mis hermanos ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí hermano A mí a veces me llaman Y me dicen Hermano ¿Cuánto cobra? Y eso es uno hermano De las luchas De lo que dijo Santiago El espíritu se opone Con la carne La carne se opone Con el espíritu Y el espíritu Con la carne Es una lucha Porque la carne Le dice Cobra El espíritu dice No cobres La carne dice Cobra El espíritu No cobres Y esa es una lucha Hermano Esa es una lucha Pero he entendido Que dice la Biblia En Hebreos Capítulo 10 Versículo 38 El justo Por la fe Vivirá Y cuando usted Es justo Dios no lo va a desamparar Así desde joven Usted empieza Ese ministerio Va a llegar a viejo Y nunca lo va a desamparar Dios David lo dijo Fui joven Y hoy estoy viejo Dijo David Pero desde que fui joven No he visto Ningún justo Desamparado Y a ninguno De mi simiente Que me digue Pan Mendigue Pan Aleluya hermano Haga todo por gracia Haga todo por gracia Y si Dios lo usa Mire pues Y si Dios lo usa Humilde hermano Humilde Por eso le digo Mire pues Sabe cual es una De las características Cuando un hermano Es humilde Cuando un hermano Es humilde Mire pues Cuando un hermano Un hermano Es humilde La característica Es que cuando le dicen Algo Reconoce sus errores Y dice Amén papá Yo estoy viviendo así Perdóname padre Gracias porque me estás Hablando a tiempo Y fuera de tiempo Papá Ese es el Dios Tú eres mi padre Señor Tú eres mi padre Ahí si cantemos Ahí si cantemos Como dice Ana González Sinceridad Dios está pidiendo A su pueblo Que tenga Sinceridad Es lo que hace La diferencia Entre el bien Y el mal De nada nos sirve Orar y orar Y ayunar Y ayunar Y orar Pero si no somos Obedientes a la palabra Odias a tu hermano En tu corazón De nada te sirve Y así Dios Te puede seguir usando Pero sabes algo No os engañéis Dios no puede ser burlado Los dones Que Dios te ha dado No te los quita Ni el llamamiento Yo conozco gente Que antes estuvo En el evangelio Hoy ya no está En el evangelio ¿Sabe que hago? Oro por ellos Y le digo papá Ten misericordia Por estos hombres Que antes fueron usados Por ti papá Hoy se han apartado De tus caminos Hoy se han apartado De tus mandamientos Hoy se han apartado De tu voluntad Hoy se han corrompido Padre Ten misericordia Ten misericordia Y sabe que Muchos están esperando Que Dios los vuelva A llamar una vez más Dios ya no te va a llamar Porque desde hace tiempo Atrás te llamó Te bautizaste Te dio algo precioso Tú lo enterraste Tú te apartaste Eso no es problema de Dios Eso es problema tuyo Yo conozco gente Que se apartó Del camino de Dios Y dice Aquí estoy esperando Que el Señor Un día me llame otra vez Ya no te va a llamar Lo que Dios Está esperando Que tú hagas Lo que hizo El hijo pródigo El hijo pródigo Estuvo en la casa ¿De qué? Del padre Él recibió Sus bienes Sí Recibió Recibió Sus bienes Y dice Que cuando Este muchacho Recibe Sus bienes Se echó A perder Por eso Mire pues Si usted Antes no tenía Nada Y hoy lo tiene Todo No se enloquezca No se vuelva Loco Antes no tenía Un carro Y hoy tiene Un carrito No se vuelva Loco Y pasa Zumbando en la calle Antes no tenía Ni bicicleta Hoy tiene una moto Pasan zumbando Como que le surge Llegar al infierno Tranquilo Hombre Tranquilo Hermano Dice que Este muchacho Hermano El hijo pródigo Estuvo en la casa Del padre Recibió Sus bienes Pero cuando Recibió Sus bienes Dice que Él tomó La decisión De largarse De la casa Y yéndose A una provincia Lejana A malgastarse Sus bienes Sus riquezas Con prostitutas Pero como Toda rebeldía Toda esa obediencia Tiene su consecuencia Se le acabaron Sus bienes Sus riquezas Y cuando Él se dio cuenta Que estaba En el fracaso Ya estaba Como dicen Los muchachos Aquí en Guatemala Los chapines Ya estaba Tronado Hermano Volvió en sí Oiga bien Volvió en sí O sea que La mentalidad Que él tenía No era la de Dios Era una Una mentalidad Terrenal Animal Diabólica De ese sentido Pero cuando Este hombre Volvió en sí Dice que Este hombre Se sentó Y dijo Este hombre Cuántos jornaleros Hay en la casa De mi padre Mire hermano Cómo sabía este hombre Que en la casa de padre Había mucho trabajo Y hay trabajo En la casa de Dios Ay hermano Si usted no quiere Trabajar por huevón Si usted quiere Que Dios lo use Y no quiere buscar De Dios por huevón Porque Dios no lo va a usar Ahí sentadote Jugando free fire Jugando facebook Mirando ahí cosas En el telón No, no, no Dios no lo va a usar A usted así de esa manera Dios lo va a usar Cuando usted se limpie Cuando usted se aparte Cuando usted abandone Toda esa basura Del mundo Y ya no viva usted Y ya no viva usted Sino Cristo Viva en usted Dios lo va a usar Dijo usted Hombre Cuántos trabajadores Hay en la casa De mi padre Y yo aquí Muriéndome de hambre Pagando las consecuencias Pero ya sé Qué voy a hacer Mire qué dijo Mire hermano Ya sé Qué voy a hacer Me levantaré E iré con mi padre Y le diré Padre Es pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado tu hijo Ponme como uno De tus jornaleros Dice que cuando el padre Lo miró Que aquel hijo Iba corriendo El padre sale corriendo A traerlo A abrazarlo Y le dijo Al hijo mayor Mijo Anda buscate El becerro más gordo Y aunque no le gustó Al hijo hermano Al hijo mayor No le gustó Anda agarrate El becerro más gordo Matalo Hagamos fiesta Porque mi hijo Que estaba perdido Ha vuelto Lo llamó el padre Lo llamó Dios Ya no lo llamó Él reconoció En la condición Que estaba Por eso te digo algo Mi hermano Manténgase Mantengámonos Siempre En esa Fe Mantengámonos Siempre En el camino de Dios Mantengámonos Siempre Oiga Con esa sinceridad Delante de Dios No todo El que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De Dios Lucas Lucas capítulo 6 versículo 46 Dice ¿Por qué me llamás Señor, Señor Y no sé Lo que yo digo ¿Por qué me llamás Señor, Señor? ¿Ah? ¿Por qué me llamás Señor, Señor? Y no sé Lo que yo te digo Mi palabra Hermanas Sierva de Dios Viva la palabra Vístase como Sierva de Dios Arréglese como Sierva de Dios No como una Mundana Que agrada a los Hombres Y no a Dios Vístase como Debe de ser Arregles Mire, hermano Arreglarse Mire, pues Que una mujer Se arregle No es pecado Pero de ¿De qué manera Se va a arreglar? Hay unas que se arreglan No para agradar a Dios Para agradar a los hombres Cuando venga el cultito Mire, traiga su Pelito extendido Como sierva de Dios Nada que su pelo corto Nada que su pelo pintado Nada que su ceja pelada Y todavía con Carbón de la cocina Creo que se pasó Una de las cejas No, hombre Esas son puras Envergüenzadas Usted no le canta Al diablo Usted le canta A Dios Usted le canta Al rey de reyes Hermano Y yo le voy a decir algo Si usted quiere Que Dios reciba Sus alabanzas Mire, pues No solamente viva Mire, hermano Hay gente que dice No importa Cómo vienes Es cierto No importa Si tú vienes Todo chorreado Todo hediondo A pecado A la iglesia Venga Dios lo va a limpiar Venga Si usted viene Con dos mujeres Venga el culto Y si usted de Dios Va a dejar una Y se va a casar Con una Si el brujo Viene al culto Que venga al culto Y si es de Dios Se va a arrepentir Va a entrar Cristo Y va a salir Todas las brujerías Todos los demonios Van a salir Y vas a quedar libre Este hombre Para la gloria de Dios Póngase de pie Romanos 12 1 Dice que Dios Quiere nuestro cuerpo Gracias hermano Gracias Dice que Dios Quiere nuestro cuerpo Nuestra mente Nuestra alma Nuestro espíritu Nuestro corazón Lo quiere limpio Santo Porque es nuestro culto Racional Hasta hacia Dios Así que renovados Dice Dios De un nuevo hombre En Cristo Jesús Renovada de una nueva mujer En Cristo Jesús Deje todo ese paganismo Deje toda esa vanidad Del mundo Y haga lo que tiene que hacer De parte de Dios Haga la voluntad de Dios Dice oiga La palabra de Dios Que la voluntad de Dios Es nuestra santificación Y que el hombre Se aparte De fornicación también Usted que no se ha casado Con su pareja Y anda cantando Anda predicando Anda tomando privilegios Cásese Arregle su vida con Dios Deje de andar de fornicario Deje de andar de mañoso Arregle su vida con Dios Porque mañana puede ser tarde Mañana puede ser tarde Temprano decía Que hoy estamos Mañana no estamos Si el Señor quiere Haremos esto mañana Y si no pues No haremos nada hermano Hoy estamos Mañana no estamos Hoy estamos gozándonos En este lugar Mañana puede ser Que estén Cantándonos más allá del sol Porque ya nos morimos Hermano No tenemos comprada la vida La tenemos prestada A veces el mundano dice Es que la vida es mía Y yo hago lo que quiere con ella A veces el borracho dice Si yo chupo Y que es mi vida No seas ignorante La vida que tenés No es tuya La vida que tenés Hoy en día Es prestada Y así como la estás Destruyendo con tus manos En aquel día Dios También te va a destruir Muchos se están matando Con sus manos Se están volviendo homicidas Y los homicidas Tienen su parte Dice Apocalipsis 21 8 Mujeres que a veces Embarazan Y abortan a escondidas Son homicidas también Son homicidas Y aquel hombre Que la embarazó Y no se quiso hacer cargo Cómplice del pecado Los dos van de la mano De mal infierno Si no se arrepienten Hoy que hay vida hermano Padre muchas gracias Muchas gracias Gracias Por tu palabra Que hoy has puesto Mis labios Yo sé Padre Que tu palabra Ha llegado A diferentes partes Del mundo Yo sé que tu palabra No regresa vacía Yo sé que tu palabra No regresa vacía Señor Porque hemos entendido Padre Que solamente Aquel que se sujeta A tu palabra Solamente aquel Que hace tu voluntad Es aquel Que tendrá la dicha Y el privilegio Papá De verte cara a cara Y tal como eres Dice tu palabra Dígale papá Dígale papá Perdóname Yo sé que tu palabra Ha corregido mi vida El día de hoy Yo sé que tu palabra Ha hablado mi vida Sea sincero con Dios Joven señorita Dígale padre Yo sé que lo hayas Hablado mi vida Y no porque Hablas de Dios No porque conoces La Biblia Vas para el cielo Mi hermano No porque Hablas de la Biblia No porque conoces La Biblia De pasta a pasta Va para el cielo No Job capítulo 28 Versículo 28 Dice Que lo principal De esta sabiduría Es el temor Hacia Dios Porque de que sirve Que tu conozcas La Biblia De que sirve Que tu conozcas La palabra De pasta a pasta Si no hay temor En tu corazón De nada te sirve Si vas a reconciliar Ahí donde estás parado Dígale papá Que está mi vida Gracias porque Mi nombre está escrito Papá En muchas campañas En muchas iglesias Pero así como Mi nombre está escrito En muchas actividades En muchas campañas En muchas iglesias En diferentes partes Del país Papá Así quiero que mi nombre Un día Aparezca en el libro De la vida Y tu me digas Sierva fiel y buena En lo poquito Me fuiste fiel En lo mucho Te voy a poner Escucha bien iglesia Aunque tu sigas Pecando y pecando Siempre Dios Va a tener esa palabra En mi boca Siempre Dios Pondrá esa palabra En mi boca Y como dice El apóstol Pablo A Timoteo Que los que persisten En pecar Y no quieren dejar De pecar A estos hay que Reprenderlos Duramente Delante Delante de todos Para que los demás Teman y se apartan Del mal Padre muchas gracias Perdona mis hermanos Que se están reconciliando Papá Llénalo de tu presencia Llénalo de tu espíritu En el nombre de Jesús Una doble porción De tu palabra Y de tu espíritu Pon en ellos Mi Dios amado Limpia corazones Limpia mentes Papá Que ellos reciban Padre Lo que te están pidiendo Sanidad Consolación Liberación En el nombre De Jesús Tú eres el mismo De ayer De hoy Por los siglos De los siglos Padre Gracias Bendice los canales A los hermanos Que están viendo En diferentes partes Del mundo Bendícelos En el nombre De Jesús Gracias por tu misericordia Que ha resplandecido Sobre nuestras vidas Hasta el día de hoy Muchas gracias Padre Muchas gracias Hijo Muchas gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Que Dios le bendiga Hermanos En esta preciosa tarde Así que en la noche Vamos a